Y para mi familia, Peño y José Rojas, ¿será que también deben? La persona que le deba pobre, se ha metido en un problema serio Porque como no le paga el tiempo, de seguro su pangal es pobre Donde quiera que lo vea, él le cobra como sea Y le forma su alaraca, reclamándole su plata Donde quiera que ve un tipo, él le forma su estupicio Quien le deba pobre, se metió en un lío Porque es que ese pobre, muy alzado y hervío Y la cara encoge, y hasta suda frío Con lo que le deba usted, come eso es que él va a comer Con lo que le deba usted, come eso es que él va a comer Que casualidad, ¿no? También con la plata que le deuda a su cliente Es que él va a pagar todas sus deudas urgentes El teléfono, la luz, el gas y el agua Carajo El canchaco de la tienda que nunca falla Que le deba pobre, se metió en un lío Porque es que ese pobre, muy alzado y hervío Y la cara encoge, y hasta suda frío Con lo que le deba usted, come eso es que él va a comer Efraín Alfredo Quintero, la diferencia continúa Me saluda su papá Y el que nos pone la sonrisa italiana Daniel Fernando Zabaleta Juan Sebastián y Samuel David Pérez Los hijos del director Y gozando están Juan y Sal Cerchar Mi sobrino Hernán Y Antonio Aguirre Mordillo de culebra Una cosa es muy cierta en la vida Que en el mundo hay más pobres que rico Cuando el pobre ha cogido una liga Ni siquiera le dura un ratico Tiene tantos compromisos Que enseguida queda limpio Y se pone retranchero Más alisco que un caujero Pa' cogerle su problema Porque siempre abre la vela Como usted le cobre Se pone afligido Porque es que se pone Muy alzado y ardido Y la cara encoge Y hasta suda frío Dice que se va a matar Porque no hay para pagar Dice que se va a matar Es que, es que, es que Porque no hay plata No hay, no hay Se vuelve un embusterazo Y anda con plata Y apenas ver papayazo En roce lo gasta Como ya es costumbre De siempre busca un fiao Sí Y cuando van a cobrarle Ya está afilado Que le deba pobre Se metió en un lío Porque es que ese pobre Muy alzado y ardido Y la cara encoge Y hasta suda frío Con lo que le deba usted Con eso es que Él va a comer Vea Y eso le está debiendo Esa es mucha vaina Vea Eso es lo peor Uy Porque Es mejor ser pobre Con dignidad Que rico volando tapia Y echando embustes 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 Y echando embustes